I'm a f**king guy I'm a f**king guy Una mano arriba ¿qué? Una mano arriba ¿qué? Una mano arriba ¿qué? Yo soy el que Entra la base con la clase Que tiene el guachín y le destruye el lego Mira como yo lo piso como un lego Fado en dos a cada juego hijo de p**a yo vengo acá solamente Me ha prendido el fuego hijo de mil p**a lo renuevo Cada vez que yo le pego con el flow de ronjo el lego Mira como lo renuevo cada vez que yo lo llego Vine para Santa Fe yo y gano con mi santo huevo ¿Cómo va? Te puedo para afuera mi flow que te pega Lo tiene en Alcantara como cuando y donde quieras Flow que te pega en el tanto espera Te presento a toda la gente de mi bandera Desde Argentina hasta afuera Esto es mi país que la cuenten como quieran No más, va, va, va Levanten un flow a esto es muy arriba Estos raperos me tiran de todas mis ventigas Pero no van a raperos por toda la liga Lo quisiera ver en la boca en el barrio De los conventillos si ya no me aguanta Ni un estripillo Trueno te lo hace muy sencillo Yo no me arrodillo El papo me habló de mis redes sociales Como un profesional Se nota que eres bueno pero en realidad Es profesión de mi fan Demasiado malo lo que hace Chocs en la clave buena sexto Demasiado flow que tenés de no en la voz En vida como bien te lo demuestro Hace muchos años que la clava va en el sexto Pero los alumnos superan a los maestros Por favor ese rima insulta Pero no creo que no llegue al flow Ni en los salones ni menos a la puta hijo de puta Va a suelo decir que un hijo de puta Me parece que tu flow se te injusta Viene del país de Cancelverio y Zumba Que ha separado a tus tres hijos de puta Hablas del callao este rapero No aguardas un segundo Te cagarías entero Yo no me cago entero Este rapper que le pasa Quiere rapear contra sueno Y se siente amenaza Es un populista hablando cosas de la casa Él quiere ser pollo Porque nadie lo abraza Porque nadie lo abraza Se escuchan los disparos y los truenos Con nosotros Trueno, Trueno, Trueno Trueno, Trueno Treleno, Trueno Túm ni en mano arriba Hay manas arriba Una y las manas arriba Un a las manas arriba Una y las manas arriba Una y las manas arriba Ya, 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 ya Tres, dos, una Yo quiero la mano esta rima de lola paluta Yo rapeo tranquilo, te pongo excusa Mira como teر de luta Yo no estoy degusta Música Tu sabes que tengo el flow ¿Qué te pasa con la rima? Todo confusa ¿Cómo tú no le suba el volumen? ¿Cómo lo hace con todo el cardumen? Es el perfume 50.000 personas Una pasión que nos une Baby ¿Sabes que tú no rapeas? Tranquilo, manigo Yo gano a las ladies Dame la gente Que evidentemente te ganas A 10.000 Porque mi technique gana 10.000 skill en tu cara Es que no es imbécil, pana La gente me confunde Con Kendrick Lamar Oh Maniga, ¿cómo rima? ¿Cómo lo hace más arriba? Con la gente argentina Tira como Hiroshima Con la boca con el vlog En la seco tola Que nini, 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 nina A pear con canciones Solo pago la mitad La cámara me firma Porque eso hace de verdad Hijo de mil putas Yo lo hago realidad Del barrio de la boca Para toda la ciudad Ahora tu culo Será Sevilla, Argentina Vos querés ser peruano Tauaibón Este no es su causa Solo causa decepción Pero soy un rock Yeah, yeah Vamos arriba, guacho Ey, ey, entra señor barriga Y lo hace con balanza Guacho, están perdiendo la confianza El force, mucha merca en el traza Pi, 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 pierden la batalla Pero vaya honor Pi, 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 pi Este rapero se la escribe No es real Yo que debo de mi familia No hablaría Lo que no sabe la gente Es que tu viejo es policía Negámelo A ver, negámelo A ver, negámelo Dale tarado Mi viejo tiene el rap bien representado El tuyo es un corrupto Le pega a los jubilados Ya lo consueve tu madre No se componen Esto es un aviso de lo que hago este año Claro, escribirse todos los patrones ¿Qué me dice este guachín? Ja, ja, pa' toda tu vida Así que sos el hijo de una hortiva A ver, ¿dónde tenés la chapa escondida? ¿Qué necesario? Por favor, qué innecesario En el primer minuto me habló del barrio Qué fácil acompañarlo por un comisario ¡No! Hijo de puta No se recibe Ramparo, sos quien vive Soy rapión por cultura Venís a interrogarnos a los pibes Chupame la poronga ¡Tiempo! El ratio en primera ronda Igual que tú cuando descendiste en el FMS ¡Eh, yo! Hablan mierda estos freestylers Si no hablan de Argentina No lo ve nadie Así que te despilan las cejas, hermano Te ayudo un poco Perdón, se me fue la mano ¡No! Feliz por lo que el quinto ha conseguido La diferencia es que la deme en la plaza Si estamos vivos Estamos vivos Son todas rimas escritas Ya me cansaron todos estos maricas Habla de caes en esta hueva clinga Como no puede estar en su equipo Los critica Habla de crítica Solamente sacudica Yo aquí soy el asesino hardcore Tú te llamas el trueno Pero eres un pedo sin olor Sí, sí, trueno no Es, es bueno Que dice yo rapeo Nunca entreno Yo no sé que aplaste mis temas, amigo De la salamandra que la quiere ver en vivo ¡Bien! ¡Vuelve! ¡Vamos arriba! ¡Eh, yo! ¡Eh, tres, dos, uno! ¡Sole! Ok, pobrecito es tu que uno improvisa Se la piensa Una mano arriba Pongo toda la fecha tensa Yo hago cara Ya lo sabe la prensa Pero escribir las rimas Me daría más vergüenza ¿Qué te pasa? Muleta rusa Te voy a matar con el flow Que nunca se usa Que favorito Los jueces se me cruzan Deja de llorar Y ganame sin escudo ¡Eh! Hijo de perna Este rapper nunca suena Yo tengo el hip hop en la vena Yo me gané el puerto ¿Tenés algún problema? Vergüenza me da ganar Pero dándole pena Yo también vengo de la calle, papá Así que ya no jodas conmigo Yo no tengo fan Tengo gente que está conmigo Tus fans son Nacho Y punto suspensivo ¡Eh! Y a concha de tu madre Hijo de puta Sabés que me lo clava Guacho no me tire Tenga preparada Todos se lo merecen Uno solo se lo gana ¡Eh! ¡Eh! Y a mi casa, papá Ven que le doy una odisea Dicen que yo no le doy pelea En Camping o en el Sur Yo me paro donde sea ¡Eh! Está muy bueno Que te llames trueno Pero no hay trueno Si Dios no los invoca Invoca Se es un idiota No sientes de lo que dice por la boca Como el que lo dejo Está muy lejos Deja de rapear como un pendejo Este me viene de trueno, yo soy su cabla tierra Su cabla nega, no sé lo que dice nega Ni siquiera fue de pena, pero rima y llega Ya la gente se lo sabe, en arce el hijo no va afuera No es un trueno, solo es una tormenta entera ¿Qué pasa a mí? Solo 15 años Solo 15 años, ¿qué dice este rapper? Quiere rapear contra trueno, no tiene el escape Hijo de puta, yo no te digo hola La métrica alicantina me la paso por la bola Mano arriba no, mano arriba no, guacho Con la mano bien arriba, 3, 2, 1 Ni un patrón pasa y ya te estoy contestando ¿Cómo asume puntos? Rapeando ¿Cómo asume puntos vos? Te lo digo Siendo un careta y tracionando a tus amigos No me sirve, no estás en el colectivo Hermano, hermano, me parece que estás ido Yo no soy arcano, yo te miro a la jeta Yo no te doy un beso, yo te rompo por careta Nunca sudaste la camiseta 40 años en la cultura y nadie lo respeta Claro, mi papá me acompaña de todo modo El papel no vino, tu papi te dejó sola Como mierda siempre lo acomodo Hijo de puta, se lo rompo con los codos Se escriben las rimas, es muy evidente Me habla de España teniéndome a mi enfrente ¿Cuánto, cuánto hago centrismo? ¿Cuántas rimas escritas en tu lirisismo? Lo bardeaba a papo, le decía un sismo Primero lo boquea, hoy viene y hace lo mismo Guacho no me seba nati Este es un rapero pero solamente rati De mi batalla con Zoom me habían hablado Ahora me siento yo el que le pega a los jubilados No es que soy un vendido según el lugar No es mi culpa si todos me quieren comprar Pero si lo hace para que le grite mientras improvise Va México, soy mexicano, dice Viene a Chile y soy chileno, dice Y así se la va chupando a todos los países ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba!